¿Qué onda marita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Chicos, el día de hoy me encuentro aquí en el Jig Bazar. Y ya días no hacía una actividad con la gente que está por acá. El día de hoy pues me estaba pasando por mi cabeza en el directo de ayer. Y quería preguntar, o quería preguntar a la gente. Si yo hiciera un cosplay, ¿qué cosplay me recomendarían hacer? Está interesante preguntar, ¿verdad chicos? Así que vamos a ver qué pasa. A continuación. Bueno chicos, ahora me encuentro con... Messi Velázquez y Julio Velázquez. Ok, chicos, un gusto. Fíjense que ahorita he andado meditando y he estado pensando en hacer un cosplay. Si yo les pido a ustedes ayuda a hacer un cosplay, ¿qué cosplay me sugirían hacer? Eso sí está un poquito complicado. Sin pena, se me lo guardé. Al Chile, al Chile. Al Chile. No, la verdad no se me viene nada a la mente. ¿Ni uno? Yo tengo dos. A ver, ¿cuáles? Chouji de Naruto. ¡No estoy gordo! ¡Solo estoy llenito! O Browser de Mario. ¿O quién? ¿Cómo se llama? ¿Browser? ¿Bowser? ¿Por qué Bowser? Mira, yo te imagino con un gran caparazo que la espalda y quedaría perfecto. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero se me hace que tiene un poquito así como maja de cara a Mayimbu. ¿No quieres? ¿Entonces no estuviste mintiendo? No sé, se miraría bien. Pochita. Pochita. Pochita otra. A ver, usted. ¿Cómo? No sé, con esta me cancelan. Dígalo sin miedo. Mayimbu. Miren, ya perdí la cuenta de cuántas B me han dicho Bu. Es la meca de la irreverencia. ¿Cuánto con? Klee. Y también con? Amber. Ok. Chicas, un gusto. Fíjense que yo también se me metió el pajarito de querer hacer un cosplay. Si yo les pido a ustedes la sugerencia de qué cosplay puedo hacer, ¿cuál me recomendarían? Kirby. 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 ¿Estás oyendo Kirby? Ok, ¿y usted? No sé, ¿cómo se llama el moradito de Dragon Ball? ¿También Mayimbu? Mayimbu. ¡Después me venielado! ¿Me encuentro con? Yo amigo. Un gusto. Fíjense que he estado pensando. Yo también he querido hacer un cosplay. Si yo les era la sugerencia a ustedes de cuál me sugeriría hacer, ¿qué cosplay me recomendaría hacer? Pues la verdad no sé, pero hace poco salió un manga muy divertido que es sobre... Un personaje que antes era de la mafia y se casó con una familia y luego empezó a ser como padre de familia. Pero lo vuelvo a otra vez a la... No recuerdo el nombre exactamente, pero creo que ese cosplay le quedaría bien. ¿Cómo se llama el personaje? Juntaro. Lo voy a buscar porque no sé cuál es. Lo voy a dejar en una fotografía aquí y pues... Vamos a leerlo y vamos a verlo. Bueno chicos, y ahora me encuentro con... Coveni, de Jameson Man. Yo creí que era Máquima. No, es Coveni. Ah, sí, sí, se parece, es cierto. Lo pronto ya lo reconocí. Bueno, Coveni. Fíjense que a mí se me metió el pajarito de querer hacer un cosplay. Si yo le dijera Coveni, ¿qué cosplay me sugeriría hacer, cuál me diría? Ahí, siento que sería, no sé si suena mal, pero hay unos personajes en un juego que se llama Little Nightmares, que son, por así decirlo, unos jefes, que sí son gorditos, que usan una máscara. No es por ser males, pero siento yo que le quedaría bien a uno de esos cocineros, que son ellos. No, ya sé cuál es. Sí, sí. Bueno, ahí está la sugerencia, chicos. Chicos, que ahora me encuentro con... Con Moisés, Mayrena. Moisés, un gusto, Moisés. Moisés, fíjate que a mí, como he venido tanto a estos eventos, se me ha metido el pajarito de querer hacer un cosplay. Si yo le pidiera su diérense a usted, ¿qué cosplay hacer, cuál me recomendaría? Totoro. Tanto como para psicópatas a punto de cometer una masacre. Totoro. 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 Totoro o el Pokémon que aparece en la primera temporada. Snorlax. Snorlax. Totoro. ¿Cuál era el Pokémon? ¿Cuál era el Pokémon? Totoro. 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 Me ven cara de Totoro. No, no. Es Totoro, no Tororo, va. No se les olvide eso. ¿Qué encuentro con? Sanju. Esotora. Y Sana. Chicos, piensen que yo he estado queriendo hacer un cosplay así como ustedes, pero yo no sé nada de esto, entonces yo les pregunto, si yo les pido una sugerencia de hacer un cosplay, ¿cuál me sugideran hacer? Creo que es Punching de Tokio Revengers. Punching, esta es un crack, me gusta, me gusta. Mayimbo. 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 Bien en los comentarios. Aquí me encuentro con Panchini. Panchini, ¿cómo estás? Uy, excelente mi amigo, excelente como todos los eventos, caminamos con actitud 100% positiva y que esto ya es costumbre en tu video que yo tengo que salir a huevos. Es un mal necesario. Un mal necesario. Panchini, fíjate que yo estoy metiéndome al rollo de querer hacer un cosplay. Si yo te preguntara a vos, ¿qué cosplay me sugerías hacer? ¿Cuál me dirías? Pate que te prego a dar tres opciones con una misma que buscado para mí. ¿Tienes opciones? ¿Están oyendo? Primero es Biscuit de Gondam Iron Orphan, que es el ayudante del protagonista. ¿Ya sé quién es? Sí. El segundo es de Stengate, el gordito que anda con este con el protagonista. Ah, ya sé quién es también. Es el que me gusta. ¿Ya viste? O sea, hay buenas opciones. Sí, porque ahí no me dejo crecer el pelo yendo la gorra. Claro, es que son cosplays facilitos. El tercero, fíjate que es más para mí, pero dándame a cortarme. No, entonces me escapó más. Pero también es otro gordo, cosplays sencillos que son para gordos. O sea, son gordos y te quedan al cálculo. Dime que los dos que me sirven, te quedan al cálculo. Sí, te quedan al cálculo, Panchini, estás un grande. Soy otaku, más que es distinto. Bueno, ya escucharon, chicos. El macho. Bueno, chicos, ahora me encuentro con la invitada del evento, Chico Azar. Me encuentro con... Ali Agatsuma, Ali Irer, cualquiera de las dos me pueden decir. Un gusto y siempre... Miren qué belleza de mujeres, chicos. Bellísima. Pero bueno, Ali, fíjese que yo he querido querer hacer un cosplay. Y yo sé que usted es un cosplayer con experiencia. Si yo le dijera, Ali, qué cosplay me sabía hacer, ¿cuál me dirías? Sinceramente, para cuando alguien quiera decidir hacer un cosplay, yo no lo veo por su físico ni nada. Si a ti te gusta tal cosa, hacelo. O sea, siento que así es mi opinión. Que cualquier cosa, pero yo no sabría decirte porque quiero saber primero qué es lo que te gusta. Aparte de Dragon Ball. Es lo más lindo que he escuchado bien. Ella sí nos dijo Majin Buu como todos, tomen ejemplos. No, no, es que hay mucha parte de discriminación. Que hacen eso sobre, ah, esa persona está así por su físico, va a hacer este cosplay. No, amigos, uno hace lo que nos gusta, no lo que las demás personas dicen y así. Qué linda que es, chicos. Yo ya la quiero bastante, Ali. Muchísimas gracias. A ti, yo también te quiero. Oh. A ti, yo también te quiero. ¡Suscríbete! 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 Just gotta count on myself No help from anyone else The bullets fly with the shells I'm gonna start to rebel And build an army to hell The strongest you've ever felt I feel a change in the winds The world is shifting again, it's time to go all in I'm bringing all of my friends, and now we're playing the wind We ride or die to the end Look at myself in the mirror I just wanna see clearer I can feel a little angst, I'm sick of my life I just wanna make a change The world is calling my name, I'm a little afraid But I need to be brave Cause when my head is still ripped down I just wanna be for you I just wanna be for you I just wanna be serious Well guys, this was a crazy video, extremely cool, fun and fun Well, I hope you like it, thumbs up and share it with your friends Subscribe, it's totally gratis Don't give me a like Thank you to my friend Eric Varela, who helped me with the recordings And thanks to Fernando Hueso for allowing me to record in this video And to all of you who came to the show Thank you guys, if you like this video, bye 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 Como siempre digo son y serán siempre los mejores Cuídense bye compro un poquito de marihuana un poquito de marihuana y miren como el bar está de muerta le encanta